Por más de 30 años, las tasas de interés han ido a la baja en nuestro país, razón por la cual la mayoría de nosotros no hemos estado expuestos a este cambio en las tasas de interés a la alza. Pero, ¿qué significado tienen las tasas de interés a la alza para usted y su bolsillo? Para explicarnos más, nos acompaña esta mañana Rubén Olguín, nuestro asesor financiero. Rubén, como siempre, muy bienvenido. Gracias, encantado. Bueno, quiero primero que nada preguntarte, ¿cómo nos afectan los intereses a la alza a nuestra economía? Fíjate que yo creo que lo podemos dividir en tres cosas o tres gentes. Obviamente, todo te va a costar más caro, sobre todo en cuestión de las deudas. En cuestión de deudas, todo te va a incrementar, ya sea una deuda de carro, sea una deuda de tarjeta de crédito o inclusive en la hipoteca de tu casa, todo eso va a costar más caro financiar. Entonces, es una. En cuanto a los ahorradores, es un beneficio, porque para los ahorradores, obviamente, al subirlos la tasa de intereses, obviamente, les pagan un poquito más de interés en el dinero que están ahorrando. Entonces, eso es un beneficio, pero para los deudores va a ser en contra de ellos. Así es. Entonces, comentábamos que es muy importante que realmente pongamos atención a los intereses. Muchas veces queremos una tarjeta de crédito, la obtenemos, vemos el interés y dicen, ah, no hay problema, pues ahí nos vamos, ¿verdad? Poco a poco. Pero es muy importante, porque es la tasa de intereses que es bruto. ¿Cómo aumenta, no? El pago también que hace uno y todo. Claro, sí. De hecho, dicen que si pagas los pagos mínimos te va a tardar 30 años en pagar una tarjeta de crédito. Entonces, si obviamente incrementan los intereses, quiere decir que menos de tu dinero va a ir al principal, más va a ir a los intereses. Entonces, obviamente es bien importante, es prepararse en este momento, porque esto va a ir tardando, va a ser gradual, uno o dos años, pero hay que irse preparando para liquidar las deudas, para que no nos agarre con los intereses altos. Entonces, eso es lo importante, saber este cambio. ¿Qué otros consejos nos tienes a los consumidores? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que más que todo, o sea, ahorita, si tienes préstamo de casa y puedes refinanciar, este es el momento para refinanciar. Ya no te puedes seguir esperando mañana. Si puedes hacerlo en este momento, la otra cosa es las deudas. Si lo vas a pagar, paga las deudas en este momento. La otra cuestión es, obviamente, si vas a comprar casa, este es un buen momento para hacerlo todavía antes de que se incrementen más los intereses. Y por último, yo diría que simplemente, si tienes algo de inversión como un certificado de depósito, que no lo inviertas a largo plazo. O inviértelo a seis meses, a nueve meses. ¿Por qué? Porque si lo inviertes a largo plazo y suben los intereses, tu dinero va a estar produciendo poco cuando te pudiste haber esperado y renovarlo a un interés más alto. Mucha gente no conoce lo que es un certificado de inversión. Platícanos un poquito en qué consiste. El certificado de depósito es algo que tú pones a un tiempo definido. Vamos a suponer que yo invierto mil dólares por un año. O sea, ese es mi tiempo de vencimiento. Y vamos a suponer que te van a pagar el 2%. Bueno, ese 2% es lo que vas a recibir. Pero si los intereses se están incrementando, obviamente si cambian de 2% a 3%, tú vas a seguir recibiendo 2% por todo un año cuando pudiste haber recibido el 3%. Ah, muy bien. Entonces, muy importante porque la mayoría de nuestra gente en la comunidad hispana usualmente invierte de esa manera. Entonces, tenga mucho cuidado en eso. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre, has comentado tú que, por ejemplo, la venta de las casas es lo que realmente afecta a la economía en general. ¿Cómo es esto? Sí, se calcula que en promedio el 40% del crecimiento en la economía de este país tiene que ver con el mercado inmobiliario. Entonces, ese es parte del problema también que si sabemos que se incrementa, la gente empieza a dejar de comprar casas también, a dejar de refinanciar porque ya tienen los mismos intereses. Entonces, todo esto empieza a ser una bolita de nieve que obviamente empieza a afectarnos a toda la economía. Pero no es que sea algo malo, simplemente es gradual, pero hay que saber que nos va a afectar más que todo, insisto, a la gente que tiene deudas sobre todo, ¿no? Muy bien. Muy importante. Muy bien. Bueno, queremos poner ahí en pantalla tu nombre, por ejemplo, que es Juvenolín, por supuesto, y ahí está donde pueden comunicarse contigo, ¿verdad? Al 619-757-3642, por si tienen cualquier duda, ¿correcto? Claro, ahí estamos, en lo que gusten. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Gracias a saludarte. Feliz fin de semana. Igualmente a todos. Vámonos ahora, vámonos a lo que sigue, por favor.